Juliado, que mierda de... El peruano, abre la causa Andaba viendo mis juguetes y me acordé que tenía un minion con música Y quería hacer sentada Tapaloyo Muy bueno, Juliado La rasca, la rasca, Juliado, la rasca Desconectenlo, desconectenlo que estás sufriendo mucho, Juliado What the fuck delantero, ¿cómo? Ayuda, tengo cientos de problemas emocionales ¿De qué me sirve ser guapo si no soy real?